hola cómo están espero están pasando un día súper bonito y hoy vamos a utilizar un aceite que hice hace unos vídeos atrás donde es un aceite reductivo y les voy a enseñar la forma en que yo lo estoy utilizando para ayudarme a bajar esa lonjita y esa pancita entonces pues vamos a ver el vídeo este aceite lo preparé hace ya algunos meses en la receta está en unos vídeos más abajo por si gustas pasar a checarla y bueno rápidamente te recuerdo que tiene varias y varias hierbas y especias y todos ellas son reductivas claro que nada es mágico todo tenemos que tener un complemento te recuerdo rápidamente lo que tiene tiene té verde tiene canela tiene romero tiene pimienta también tiene jengibre caléndula y qué más qué más qué más no creo que nada más bueno pero si me falló algún ingrediente este chécalo en la cajita en la cajita bueno en los vídeos que están acá más abajo y ahí está como aceite reductivo voy a empezar a utilizarlo la verdad es que nada como desde hace un momento nada es méxico todo se necesita complementarlo esto lo puedes complementar con ejercicio solamente te recuerdo que para bajar de peso necesitas bueno más bien para bajar el abdomen necesitas hacer bueno no hacerlo diario porque el abdomen no responde a eso también tienes que hacer un poco de ejercicio aeróbico bailar estaría perfecto bailar moviendo la cintura también está súper perfectísimo unos tipos de pasos de danza árabe o cosas de ese estilo te ayudarían muchísimo a bajar lo que es la grasa localizada en el pues en la cintura la longita y toda esta parte de las costillas ahí te ayuda a afinar mucho también una alimentación diferente te puede ayudar a rebajar más rápido la cintura y que es para lo que yo lo quiero la verdad es que yo sí lo que más me engorda es la cintura y la longita y la pancita entonces bueno haciendo todo eso también quiero ayudarme con este aceite reductivo y podemos empezar a usarlo yo lo voy a empezar a usar junto con ustedes y dentro de un mes voy a hacer otro vídeo para que veamos los resultados entonces recapitulando tu masaje una mejor alimentación ejercicio sobre todo ejercicio para abdominales y también puede ser un baile árabe o un javaiano o cualquier tipo de baile ayuda muchísimo para reducir la cintura y también tomar mucha agua mucha mucha agua necesitamos tomar agua simple agua natural como lo pueda como le quieras decir tú y desde a partir del día 2 es el día 1 yo este día es que es quiero creo que déjenme checar creo que es no sé ni qué día vivo espérenme ya regresé hoy es 17 de mayo y dentro de un mes si dios quiere voy a estar aquí haciendo el vídeo de cómo me fue haciendo el masaje diario 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 vamos si no lo puedes hacer un día no pasa nada pero en preferencia hazlo diario o cada tercer día yo lo voy a estar haciendo diario te voy a enseñar la técnica a utilizar y bueno si me quieres acompañar en esta travesía pues nos veremos dentro de un mes para ver los resultados ahorita voy a sacar la cinta métrica y me voy a medir me voy a medir el contorno para que veamos cuánto voy a lograr reducir y bueno aquí está esta es mi medida 84 ay que horror y también voy a medir acá abajo acá abajo donde está como la parte más gordita que a mí se me hace voy a ver cuánto mide y ahí dice 95 esta parte fíjense nada más cuánto entonces la verdad yo nunca había medido tanto y bueno lo primero que tengo que hacer voy a poner suficiente aceite porque es necesario calentarlo un poquito en las manos huele riquísimo huele a hierbitas y vas a ir poniéndolo primero por lo este yo si de preferencia puedes estarte solo en brasier y en calzoncito mejor porque yo lo hago con el short y el top por situaciones de los vídeos que no vayan a bajar me lo me vayan a a poner una sanción entonces más o menos voy a tratar de explicarte cómo no entonces también en esta parte de acá atrás por si tienes como bolitas aquí también entonces dependiendo cómo vayan sintiendo la necesidad de tu piel de las que pito a veces se absorbe rápido porque también es humectante entonces siempre vas a hacerlo con sentido de las manecillas del reloj empiezas por aquí subes y bajas porque para que todas las toxinas bajen en su curso normal lo que es el intestino grueso lo vayas bajando también si tienes algún resto de materia fecal entonces vamos a ir masajeando suavemente sin lastimar unos dos o tres minutos empiezas a masajear el sentido de la manecilla del reloj entonces acá subes acá bajas ahora vas a poner tus manos como en puñitos y lo que vas a hacer vas a empezar a hacer movimientos circulares esto lo que va a hacer es que va a activar la circulación va a activar la circulación pásalo por todo tu abdomen todo 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 así y al activar sus circulares la circulación va a hacer que también cualquier este en los adipositos todas las tanquecitos de grasa se puedan manejar de una mejor manera claro que esto es un poco cansado si hay alguien que te pueda apoyar a hacerte el masaje está bien si no tú solita pues a echarle ganas entonces ya que hiciste eso vamos a hacerle pellizquitos 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 por todas partes acá atrás también puedes hacerlo pellizquitos pellizquitos para seguir estimulando la circulación y también el sistema linfático y todas las toxinas que tengamos por ahí entre la piel y el músculo pues se vayan yendo ¿verdad? la verdad es que si cansa pero bueno cada vez que comamos de más lo que no debemos pues para que nos acordemos que que hasta hacernos los mensajes es este cansadito yo no estoy de acuerdo en limitarte de comida uno puede comer pues básicamente todo solamente que a veces exageramos te recomiendo dejar definitivamente el refresco o lo mayor cantidad de refresco que puedas dejar de beber es es lo recomendable ahora te voy a enseñar otra cosa que necesitamos mira yo tengo esto que es esto es como el tubo donde venían unas bolsas pero lo guardé porque me iba a hacer tan agresivo porque puedes dejarte moretones y no se trata de lastimar no solo vamos a a marcar así hasta la costa hasta que llegue hasta tu pubis y para terminar vas a seguirte masajeando como si masajearas una masita con mucho cariño con mucha dedicación suavecito es parte de tu cuervo también tu pancita solo estás ayudándola a marcarse un poco más y con estos movimientos también vas a poder hacerlo si no es que busquemos o que no nos aceptemos solamente vamos a tratar de mejorar a lo mejor algo que se puede y recordemos que la grasa abdominal pues no no es buena entonces ya para acabar pues ya nada más masajito relajante y ya está entonces aquí nos vemos dentro de un mes para ver cuánto pude reducir gracias por ver este videito si me puedes dejar un comentario algún emoji en los comentarios estaría muy 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 bien sígueme por instagram estoy como spaconmeilely también en facebook y bueno pues eso sería todo muchísimas gracias de nuevo las quiero un montón bendiciones bye